Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo hola chavales que tal estáis, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo de feliz porque hoy chavales y chavalas chavalas y chavales ha llegado la hora y el momento de contemplar por goles Sergio una cosa muy importante y una cosa muy espectacular que tiene que ver con la próxima campaña, que tiene que ver con un equipazo italiano y que también tiene que ver con una marca que a mí os lo juro me flipa Para mí la mejor marca del mundo es la marca Kappa, esta marca siempre hace cosas bastante clásicas, bastante bonitas y esta marca por ejemplo a la Ferentina le ha hecho para la presente campaña esta equipación local espectacular que pronto de hecho ya va a cambiarse por una nueva que voy a apreciar dentro de poco pero antes quiero enfocarme en esto porque esto ha sido para mí brillante, una de las mejores equipaciones de este curso ha sido esta de la Fiore y ha sido porque obviamente es preciosa en ella, había color morado en su forma principal luego con un color morado algo más claro ponían líneas diagonales en esta manga, en este también obviamente en esa zona principal aquí líneas diagonales con un color morado más clarito y luego un estilo polo alucinante en este cuello que era súper alto aquí solamente morado y luego ya aquí un lugar blanquecino, aquí otro y arriba del todo ponían este estilo polo que a mí me encantó esa equipación es alucinante pero hoy de forma sorprendente la Fiore la ha cambiado por esta que sin validación te va a unir en pantalla y que va a ser la que va a utilizar la Fiore en esta próxima campaña que es ya la 2024-2025 obviamente quiero destacar que es mejor no comparar las cosas, muchas veces comparamos momentos, comparamos veranos, comparamos sentimientos a lo mejor hoy estoy mal y lo mejor no es comparar este día con el de ayer, si ayer fue un día espectacular y hoy no yo obviamente para sentirme bien no tengo que hacer esto, no tengo que comparar porque comparar es bastante malo sobre todo cuando ahora mismo estás peor que antes, entonces en este caso creo que la equipación si la comparo con esta actual al menos para mí es una mierda, pero esa equipación hay que apreciarla, hay que comentarla sin compararla porque es una equipación alucinante, o sea quiero olvidar completamente esta, esta ya es una equipación pasada pronto voy a eliminarse y por tanto la quito de mi memoria cuanto antes y me centro en esta porque esta si no la comparo con nada es una auténtica locura, en ella al igual que me está comparando otra vez joder, menudo gilipollas, en ella hay color morado oscuro y luego un gráfico hecho con un color morado más clarito no sé lo que tiene que ver ese gráfico con ese equipo, pero hoy en esta equipación, aunque es una bastante clásica han puesto hueco para poner un graficazo en esta zona principal, soy el puto amo tío graficazo en esta zona principal y luego un morado único en este apartado y también aparentemente en este en esta zona de las mangas creo que no hay gráfico alguno, el sponsor en color blanco, el logotipo de la marca Kappa en color blanco y a mí lo que no me gusta mucho es que se nota bastante el tejido de este uniforme que la marca Kappa ha puesto desde aquí hasta aquí y también desde aquí hasta aquí, en este caso en el Monaco, en la presente campaña hemos visto un uniforme, no sé si era el primero o el segundo, en el cual había un tejido bastante notable y bastante visible de forma inicial y a mí este tejido no me gusta que se aprecie, entonces no me gusta la equipación próxima si se ve con este detalle, o sea, es una equipación muy bonita pero prefiero que este detalle no se aprecie tan y tan drásticamente como se aprecia porque es algo bastante evidente lo que se ve en este lugar y también hay un tejido bastante notable y bueno, esto aunque se presente tampoco la jode vemos este tejido de aquí a aquí y de aquí hasta aquí, el escudo a la zona izquierda ese escudo nuevo que ya estamos viendo siempre y luego vemos que en esta equipación han vuelto a ver oportuno poner un estilopolo, el actual han puesto un cuido de estilopolo pero ahora en este próximo lo que hacen es quitar el blanco y poner solamente el morado aquí solamente el morado, solamente el morado y esa equipación es una auténtica locura después de algo súper ajetreado, después de un día loco viene algo más normal y viene un día más calmado, entonces esto pasa con los días, pasa con la vida, pasa siempre y después de una campaña ajetreada viene una equipación más normal porque esta actual ha sido súper loca y ya es hora de calmar las aguas, de tranquilizarse y de hacer algo bonito pero más calmado que lo actual y esto es lo próximo de la fila que ya se ha presentado y que viene después de esto esto es impecable y esto también es alucinante y la próxima de la campaña 24-25, hecha por una marca que para mí es sin duda alguna top top, top, capa, eres la hostia ha sido un placer, mil gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 22.000 suscriptores gracias por el amor que me dais, gracias por ser como soy, gracias por quererme y para adelante tío, que si viene un verano espectacular y un verano que no voy a comparar con ninguno no voy a comparar este verano próximo con ninguno va a ser el mejor de mi vida y ya está así que nada, a darle caña al canal, a compartir novedades y en este caso, a disfrutar esto porque esto es muy, pero que muy bonito y es de la próxima campaña para un equipazo que está con una marca espléndida os quiero, os amo, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!